El sentimiento que se te va No te digo como, pero como un recluso Cuando dos veces atrás, vamos a verlo Solo en el lado alto, solo en la otra gente Como en el contacto, en la intensidad Como en la distancia, que es tu opinión Si quieres que mi corazón Ya sé que, porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives, yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Y nos va a dar un plato, en la otra gente Y nos va a dar un plato, en la otra gente Y nos va a dar un plato, en la otra gente Y nos va a dar un plato, en la otra gente Y nos va a dar un plato, en la otra gente Y nos va a dar un plato, en la otra gente Y nos va a dar un plato, en la otra gente Y nos va a dar un plato, en la otra gente Todas las cosas que vivan Todas las cosas que vivan Todas las cosas que vivan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.